Entonces, ¿tenemos que asumir tácticas de guerrilla? ¿O cómo vamos a tener ventaja? El objetivo del ejército del Shogun es mantener la eternidad. A este fin, tienen el apoyo del general general de Tenryo, Kujo Sara, que comienza una fuerza excepcionalmente fuerte. ¿La conocimos, Kujo Sara? ¿Habrá que matar a Kujo Sara, entonces? Sí, 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 sí. O sea, que casi nadie tiene una visión en su ejército. Eso está fuerte. Si yo les pudiera enseñar cómo utilizar energía elemental sin una visión a todos ellos, serían súper fuertes. Y te puedo controlar a tu abuela también. La puedo mandar a hacerme un sándwich. ¿Estás serio? ¡Eso es increíble! Creo que eso significa que estás inmune al decreto de la visión. Tal vez, no sé. Creo que sí. Tienes que dejarme introducirte al general Goro. Él te invitará con abiertos manos. Tal vez pueda también hacer una contribución valiosa de esta manera. Todo esto lo hacemos por nuestra chiquita Ayaka. Todo esto es por Ayaka. Para conseguirle un ejército a esta chiquita. De todas formas, no deberíamos despedirnos. ¡Vamos! 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 ¡Hay que matar mucho! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un maldito ejército, papá! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un maldito ejército! ¡Es por allá! ¡Uh! ¡Está muy lejos! ¡A ver! ¡Uh! ¡Qué bueno que ya lo exploré! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Un Oni espadachín! ¡What the fuck! A ver, vamos a hacer esto. Así que nada, vamos a hacer esta cosa. Esta misióncita. Aquí está por acá. Está por acá, ¿no? ¿Será ese árbol? No, no es ese árbol. Tal vez sí sea el árbol. A ver, hay que ir a un lugar de grano espiritual por aquí. ¡Oh, wow! Espera, este lugar se ve muy espiritual. ¡Qué demonios! No había visto un... Un templo iluminado como este. Es de adoración a los zorros, ¿no? No sé, es de lo mismo. Bueno, no es nada de escudir. A ver. Ah, ahí está el grano. No, no está el grano. Bueno, no. Al parecer no es en el árbol. Es más adelante. Ah, gilichangos. Creo que sí los veo. Misión de matar gilichangos. Sí. Matar gilichangos. A ver, vamos a ver. Nos ponemos en posición. ¡Oh, no! Me caí. ¡Ah, rayos! Tranquilo. Sí, se cayó. ¡A huevo! Se cayó. ¿Qué demonios le pasa a este? A ver, tranquilo. 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 No gires. No, no gires. No gires. No gires. ¡Ah! ¡Ah! No gires. Muéranse. Métanse al agua conmigo. Está calientita. Destrúyete, maldita. Estúpidas torres. Hay que destruirlas todas. Esto no se destruye, ¿eh? No, está más duro. A ver, aquí hubo muerte. Y aquí también hubo muerte. Y aquí también hubo muerte. Y ahora hay que destruir esa cosa. ¿Eso es un cañón? Ah, no. Es un post. Hongo. Y misión terminada. ¿No puedo escalar aquí para matarlo? Ah, no, no puedo. Me caen gordos. Bueno, ya. Ya lo acabé, ¿no? A ver, vamos a ir aquí. Mis recompensas, Katherine. ¿Será que vamos a subir a 6 cuando hagamos la misión? Espero que sí. Inazuma. ¡Oh, nuevo lugar de Inazuma! Carne y huevo. Pues carne no es un mal elemento, ¿eh? ¿Tal vez se va a cambiar? Bueno, ya los mandé. No, es que los minerales son muy útiles. Son súper, súper útiles. Entonces básicamente decidir entre carne de pollo o carne roja. Y huevos. Bueno, los huevos también son muy útiles. Creo que algas no voy a ocupar muchos ahorita. Tenemos 55. Pollo tengo 180 y tantos. Y carne roja casi no tengo, ¿eh? Sí, creo que vamos a ir por la carne mejor. Está muy bien. Está bastante bien. Amber es buena con la carne, ¿no? Supongo. Y ya. ¡Oh, sí! Mis recompensas del rango. Rango 45. ¡Uy! Y 125 protogemas Eso me va a ayudar un montón Para obtener a Ayaka Si, toda ayuda Es bienvenida Lo que sea por obtener a Ayaka Ok, nice Ahora, déjame ver ¿Cuánto me hace falta para otro rol? No me hace falta mucho Y este va a ser el rol 50 Ya llevo hasta ahorita 40 roles O sea, 4 tiros de 10 Para Kamisato Ayaka El siguiente será el 50 ¿Cuándo llega la promoción de esta cosa? En 4 días Ok, en 4 días vamos a comprar indiscriminadamente estas cosas Y vamos a hacer otro rol también 4 días para otro rol Va A menos que consiga Protogemas Muy rápidamente ¿Esta cosa qué era? ¿Cómo lo compré? Voy a tener las cristales génesis Creo que sí lo vale ¿Qué pasa si lo voy a comprar? Solamente por Ayaka Solamente por Ayakita Ay, tan bonita Ayaka tan bonita A ver, me dan 300 ¿Y qué te da esto? ¿Materiales? No, yo quiero protogemas No 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 Nada de eso me ayuda Solo me dan 90 protogemas ¿Es en serio? ¿No hay algo que me dé más? ¿Algo que me dé más protogemas? Mmm Damn Ok Supongo que Pues solo hay que farmear Protogemas como loco, ¿no? Farmear 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 Vale Y Me voy a tomar recompensa Ah, no Ya me lo llevo todo Sí Gracias, Katherine Vamos a La Resistance Vamos a ver a nuestros compañeros De La Resistance Si descubrí ¿Este qué menos da, eh? Uh Espera Artefactos bonitos Emblema del destino Daño infligido Con la vida definitiva Ok Creo que eso me puede ayudar con Diluc, ¿eh? Ah, pero no No, para Diluc es mejor el de El de daño de fuego Solamente que no lo he podido obtener Necesito obtener el de daño de fuego Pero es difícil ¿Qué rayos? Raiden sigue emperrada, ¿verdad? Oh, shit Está lloviendo Esto va a doler Oh, vaporizado 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 Es súper fácil ¿No la puedo obtener? Ah, maldita sea Es una trampa Ah, rayos Electrogranos Aquí no hay Viajes rápidos ¿Verdad, no? A ver, vamos pa' acá ¿Qué? Oh, rayos Eso fue nuevo ¿Qué? What the fuck ¿Qué es esa cosa? Oh, Dios Se ve como un mini jefe Dejó de llover Ah, no Todavía está lloviendo Eso es bueno No me pegues Muérete 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 ¿Ese fue un jefe? ¿O un mini jefe? Oh, bueno Oh, la espada me recompensó Ok, entonces para agarrar la... Ah, estupido la espada Para agarrar la espada Necesito agarrar primero un electrograno Y luego ir por la recompensa Pelear contra un pequeño... ¡A la madre! A ver, qué pedo Están muy agresivos los rayos, eh Uh, qué bonito Ese rayo se ve genial A ver, vamos a la resistance ¿Dónde está la resistance? ¡Vive la resistance, papá! Uh, una casa abandonada ¿Hay algo aquí? ¿Algo aquí? ¿Qué? ¿Alguien merodeando? Oh, es una misión global, ¿no? No, no me interesa Quiero ir a la resistance Oh, rayos ¿Llegamos a la resistance? Uh, los encontramos Encontramos Nuestro Ejército A ver, Bennett, curanos a ti, ¿no? ¿Qué es Dreamwork? Oh, shit ¿Qué demonios pasó ahí? Ok Algo... Algo está sufriendo mucho daño eléctrico Me sigue dando... Puntos elementales Allá alguien... Alguien más le cayó un rayo Rayos El jefe o jefa del grupo de rebeldes ¿Es un furro? Sí, es un furro Es un... Un furro El tema musical de la resistencia Está perro, ¿eh? Está perro como su... Como su líder Oh, shit Dios mío Creo que sí Hicimos de cabronar demasiado Lo a Shogun Raiden, ¿eh? ¿Ese ya está muerto? Creo que sí ya se murió A ver, vamos a ver aquí ¿Qué hay? Artefacto ¡Demonios! Shogun Raiden Está muy emperrada Está muy, muy emperrada Gorou Gorou ¿Es un perro? ¿Es un zorro? ¿Es un zorro? ¿Una zorra? ¿Es hombre o es mujer? No tengo ni la más menor idea Utiliza... Utiliza... Moñitos en el pelo ¿Tiene visión? No veo que tenga visión Los rayos Qué pedo con los rayos Se va a cargar a todo su ejército Nada más tirando rayos Está emperrada la Shogun Está muy, muy emperrada conmigo Y me pateó el trasero En persona también ¿Por qué deseas Discussar esto de repente? A pesar de que tienes Algunas informaciones para compartir Fui yo Yo estuve ahí, papá ¿Qué? ¿Qué? Sí, tuvimos una pelea Con el rayo de Shogun Y todo Luego grabamos a la visión Y le tiramos a la seguridad Si Si es una prueba Que somos bien chingones Entonces no sé Qué va a probar Después de eso Nos añadieron a la lista de la Armia Es por eso que llegamos aquí Pues si ya no podemos estar en la ciudad Ahora que lo mencionas Hemos acabado de recuperar Una nota de bautismo De un Shogun Que se derrotó en la batalla Se dice Recompone por la captura De un viajero blanco Y su misterioso Flying pet ¿Esto se refiere a ustedes? Misteriosa mascota voladora Es la mascota voladora Se equivocaron en una cosa No es una mascota Es la comida de emergencia ¿Qué? ¿Quién se llama Un misterioso flying pet? Misterioso flying pet Lo bajo que ha caído Paimon Se emperró Está muy emperrada Y con el fondo De truenos Y toda la cosa Se ve como un final boss La picha paimon Damn Paimon Tranquilízate Vas a destruir el lugar Con tus rayos Mis apologies Entiendo tu situación Casi suficiente por ahora En vez de la resistencia Bienvenido a nuestros rangos Misteriosa Flying pet Mascota misteriosa Voladora Su excelencia Está actualmente Cerrada del campo No sabemos a dónde Vamos a ir Pero nos instruyó A cuidar de todo En su absencia Su excelencia Ok Nos vas a mandar Así directo Al frente A chingar a su madre Así directamente Papá Mata Como perro rabioso Viva la resistencia Sí Que viva la resistencia Sí, señor No es como que el lugar No es como que el lugar Sea muy grande La verdad Pero bueno Enséñame lugares Yo creo que el lugar Viva la resistencia La resistencia La resistencia Vamos a empezar Con el hospital Todos los puntos elementales Otro punto elemental Bueno, esto va a ser bueno para Razor, ¿eh? Estoy juntando puntos elementales sin hacer nada O sea, básicamente Muchas más ultis Bueno, eso también hay que hacerlo después, ¿no? Uy, ya se desbloqueó el tercer evento, nice Eso está genial Bueno, lo que tengo que hacer ahorita Uy, también puede ser esa misión Pero Tenemos que hacer voces Vamos a terminar los últimos puntos Con La florecita Y el electro Florecita, ven a mí Ese gobro me da un poco de miedo Se ve como otro personaje animal Como Razor Solo que se ve un poco más No sé, se ve extraño Más misterioso Más Bueno, tal vez es por el hecho de que él es un zorro Mi Razor es un lobo Estos son muy diferentes Mátalo, barbarita Mátalo, barbarita Órale, perro Órale, perro Órale Órale, papá Pégale, barbarita Pégale, barbarita Pégale No 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 revivo Ahí está Uno de estos Ok No estuvo tan mal Nada mal Ok Ok Vamos a ver Ahora el electro Ok Vamos a ver Atácame Vamos Atácame Pégale, barbarita Pégale Oh, rayo Oh Estuvo cerca Oh, eso es raro Generalmente no inicia con ese ataque Oh Muerte 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 Creo que si lo alcanzamos a matar Sí Solo buscamos el ángulo Aquí Listo Listo Eso estuvo sencillo Pero ya Con el nuevo nivel que tengamos del mundo Vamos a poner mucho más interesante Perseguiendo la tormenta Uh, rayos La segunda La tercera parte del evento Eso se ve genial Vamos a iniciarlo después Eso se ve genial Ok Ahí vamos Con todo esto Después creo que hay que desbloquear el PV de diagnóstico Ya hiciste guerra Ya pronto haremos guerra Muy pronto Nada más Vamos a ver Qué rayos es esto ¿Por qué me dicen que hay algo pendiente aquí? Ah, no Se equivocaron, creo No había nada pendiente Sí Vamos a buscar guerra Oh, hay un punto de guardado por aquí Creo que va a ser mejor guardar ahí Que estar volando todo el rato A ver, vamos a guardar ahí mejor Oh, sí Cúranos, por favor Cúranos Cúranos, dioses Vamos de nuevo con la resistance El tipo zorrito se ve interesante No sé si también lo van a hacer aventurero Ah, rayos Tengo que sacar por aquí A ver, el punto de guardado está por aquí Ah, por allá Por acá abajo Oh, rayos Está cerca Pero no lo veo Oh, ¿quieres pelea? Estás mojado, eh Así que Oh, me esquivo Qué maldito Estás mojado Así que eso te va a doler mucho No deberían pelear contra mí Estando mojado Tengo puro equipo electro y fuego Así que Tengo ventajas sobre ellos De hecho, en este momento Es bueno que esté lloviendo por todas partes ¿No? Me potencio un montón a mis personajes A ver, dime, rayos Ah 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 Ah, estúpido, rayos Está muy encabronada la Shogun Raiden Está muy, muy encabronada A ver Ah, aquí está Lo encontré Yes Punto de guardado A ver, vamos con la resistencia Ah, ah Rayos Fruta Uh, ahora si me pega un rayo Mientras estoy escalando Eso podría ser más peligroso Una caída Puede bajar mucho la vida ¿Qué? ¿No puedo saltar esto? En serio A ver, Tokuda Muéstrame el lugar Su uniforme está chido Se ve genial Las placas de hombrera Las placas laterales Las placas de Los brazos Se ve chido Sí, yo ya peleé contra la maldita Shogun Así que Voy a ser un buen ejemplo De qué es lo que no hay que hacer Praticar con él Ellos pueden hablar tranquilamente Mientras están cayendo rayos Por todas partes Tienen nervios de hacerlo también El frente O sea, el frente va a ser como un espiral del abismo Van a ser oleadas de enemigos constantemente Hordas Pero no me desplazó Me trajo mi blade Y me encargo Directo en el fray Cuatro Shogunas Samurai Y solo uno de mí Pero aún no lo conseguí Defenderlos Paz El tepey anda con todo El papá ¿Cuándo te creaste nervios de estil? No lanzaron el show Cuando me vio cansado Los materiales nos perfecten Y tomó a un grupo de ellos En un agujero Así es No eran un match Para él En todo Esos materiales Tantos materiales Que recorrectamos Con la yaca Tuvieron que servir para algo Los materiales ¿No? Materiales Esto Materiales Aquello Ni siquiera La Shogun Raiden No me puso una mano encima Bueno Yo no diría eso Están empezando a exagerar La realidad un poquito Y eso me preocupa Porque la Shogun Raiden Si nos puso en la madre Me pegó muchas veces Me dio mis nalgaditas Pero sobrevivimos Pero todavía No puedo creer La mayoría de eso Pero él Lanzando contra el Raiden Shogun Los NPCs En Asuma Son más como decirlo Vivos Yo digo Todos has escuchado De Muso no Hito Tachi ¿Verdad? Sí Tienen mucha más personalidad Se sienten más Reconocibles Porque cuando haces un NPC Tienes que agregarle personalidad O sea Tiene que ser No siempre La misma cantidad de seriedad O de O de comicidad Sino hacerlos Algunos más serios Otros más cómicos Otros más pensativos Otros más tontos Y eso es lo que le da Realmente variedad A los NPCs Y no solo de hablarles A veces De darles unas nalgaditas Así Muy Muy Cortas Uy Pero que dejen marca Como a Yaka O como a ese Más bien acosador De todo De todo lo que se pueda mover Igual Igual yo voy a la guerra Por Ayaka Así que me lo debe Me lo debe Ayaka Voy a sacrificar Mi vida Por Ayaka Básicamente Peleamos contra La Shogun Rider Por Ayaka Salvamos a Tartaglia Número 2 Por Ayaka Y vamos a pelear En esa guerra Por Ayaka Todo sea por Ayaka Mientras tanto Todos hablando Tranquilamente Todos hablando Tranquilamente Mientras hay una malita Tormenta enorme Que está matando A todos ¿Lo hizo? ¿No lanzaron 977? El güe dormido Me recuerda a mí El güe dormido El güe dormido Sí Está ahí nada más De Chile Descansando En la tormenta Eléctrica Es un momento Perfecto para dormir No pasa nada Aquí ¿Qué? ¿Por qué quieres moler A un escarabajo? No ¿Eres un enfermo? Esos son mascotas ¿Cómo ¿Cómo las vas a moler? Dame uno Dame uno Me lo voy a frotar En la piel Oh sí Escarabajo Hmm Suena un poco A mí Yo pensaba Wolfhooks Haría el truco Pero es tu decisión No Esos son para Razor Bueno ¿Cómo debo Dejamos a nuestro nuevo Recruido Decidir Estaré aquí Y hacer algunas Preparaciones Ok ¿Qué debo decidir? Entre si te quieres frotar En la piel Un escarabajo O canchas de lobo Si eres un fan De los remedios Y maravillosos Por favor Prega algún Oni Kabuto Para mí Yo lo tomo de ahí Oh rayos Si los va a moler Pero Si eres más de un Advocator de Wolfhook Trae algunas de esas Personalmente Me recomiendo Que probemos El nuevo remedio Los materiales No están de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con esto Ni los materiales Ni yo Están de acuerdo Con esto Son un trío De enfermos Están muy mal De la cabeza Vean Este lugar Está Está con todo Ah ¿Dónde se fue El zorro? El bicho zorrito Se escapó Se nos escapó El zorrito Este lugar Se está cayendo A pedazos Pero bueno Hoy ya conocimos A la resistencia Y avanzamos Bastante En la historia De Arconte Peleamos Contra La Shogun Raiden Y eso Es Un gran avance Porque sobrevivimos La próxima vez Le vamos a dar Nalgaditas más duras Para que aprenda Y no ande de loca Pero bueno Así que recuerden Seguirme Suscribirse Y darle like Para más contenido Igualmente Gracias por acompañarme Y hasta la próxima Nos vemos En la siguiente batalla Campal Con la revolución De Ayaka Puño de Armano Pau 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 Pau